Llegó el papá ¿Tú tienes rato aquí? No mucho, no Necesito 200 pesos para allá Al estadio olímpico, que tengo un torneo Necesito 200 pesos Para coger un Uber No tengo, no Oye, espérate, espérate No me está viendo quién está hablando Aguántate Aguántese hermano Déjeme hablar con usted, espérese ¿Pero por qué está usted tan agresivo? Mejor pásame la gorra Yo le voy a dar su gorra ¿Usted es que se la tire para el mal? O tire, la gente quiere ¿Usted la, unos a la gente A decirle a hablar? ¿Cómo es? Espérate, espérate, espérate Aguántese Sepa muy bien como usted lo va a decir Pásame la gorra ¿Te conviene que tú hable el paso conmigo? ¿Te conviene que tú hable el paso conmigo? Pásame la gorra ¿Te conviene que tú hable el paso conmigo? Pásame la gorra Yo soy selección del país Tengo mucho cuidado Oye, soy selección del país Pásame la gorra, mi favor Pásame la gorra Pásame la gorra, no se la hable conmigo No se la hable conmigo Pásame la gorra, mi favor Espérate, espérate Espérate, espérate ¿Qué tengo yo que ver con ese reloj? ¿Me derrumpiste el reloj? Ese reloj vale más que la gorra Yo me importa, pásame la mierda Oye, te voy a partir tu madre Te voy a partir tu madre ya Oye, me favor, para que tú no tengas problemas conmigo Pásame la gorra, me favor Me favor, pásame la gorra Pásame la gorra Pásame la gorra, no tengo problemas conmigo Pásame la gorra, yo no tengo que ver Pásame la gorra, mi favor Yo no tengo que ver Papá, le rompiste el reloj a una selección del país A una selección del país le rompiste el reloj Yo no tengo que ver Pásame la gorra Eso trae consecuencias, loco Pásame la gorra, papá Pásame la gorra, mi hermano Que yo voy caminando ahí Caminando ahí Dice que yo coño te falta, es la madre Dice que yo coño te falta, es la madre Dice que yo coño te falta, es la madre Dice que yo coño te falta, es la madre Pásame la gorra, es una mierda Oye, este era un fresco, loco Mira, me rompió el reloj Yo soy selección del país, loco Yo le falto la madre a ese tipo, loco Oye, mira Yo te falto la madre, loco Yo te agarro y te tiro pa'l mar ¿tu quieres ver? Pásame la gorra, oye, pásame la gorra Otraajo lo que no tengo problema conmigo Pásame la gorra, pásame la gorra ¿osi qué es la gorra? Pásame la gorra mi hermano Pásame la gorra mi hermano Pásame la gorra Pásame la gorra, mírame como usted me quiera mi Pásame la gorra Pásame la gorra mi hermano Pásame la gorra A ver que yo no me voy a la gorra Prueba lo que usted hace Oiga, oiga, oiga. Yo no tengo que hacer nada. Préteme la gorra. Préteme la gorra. No quiero hablar. Mire la gorra ahí. Quítemela de la cabeza. Oiga, oiga. Mírela ahí. Ya, ahora dime. Ahora dime a la cámara mía. Una bruja. ¿Qué pasó? Eso no es para dormir así, aquí, oiga. ¿Qué es eso no es para estar durmiéndose aquí, mi hermano? No sé. Yo soy, estoy nombrado para protección de silvestre, área verde, por el ayuntamiento del Distrito Nacional. Entonces, mi trabajo tengo que hacerlo respetado. Eso no es para dormir ahí. Oiga. 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 ¿Sabe karate? Dame 200 pesos que voy para el gimnasio, para el estadio olímpico, a un torneo. No tengo un peso, sí. ¿Eh? Dame a ver. ¿Qué pasó? Dígame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? 200 pesos quiero. No tengo cuatro. Además te voy a cobrar la cama. Dime, ¿qué es lo que tú dices? No tengo cuatro. Págame la cama. No tengo dinero. Tú vienes a dormir todos los días aquí. No tengo dinero. ¿Tú estás loco, eh? Dame 200 pesos. No tengo dinero, papá. Dame ese poroche, dame ese poroche. Dame ese poroche. Yo tengo mucho agua. Oiga. Oiga. Dame los 200 pesos. Yo no tengo cuatro, papá. Te voy a dejar que duerma, pero dame los 200 pesos. No tengo dinero, papá. Si tú quieres duerme, lo que tú quieras. No tengo dinero. Oiga, papá. Vea, caroco. ¿Dónde tú eres? ¿Dónde tú eres? Yo en el 8, papá. ¿Y qué tú haces aquí, durmiendo? ¿Tú no tienes cama en tu casa? Párate. Está hablando contigo. No tengo dinero, papá. Está hablando contigo, respétame. Te voy a meter preso. Yo te voy a meter preso, compadre. Yo te voy a meter preso, compadre. Yo te voy a pasar conmigo. Eh, eh, eh. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Te voy a meter preso. Te estoy diciendo. Eh, eh, eh. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Te voy a meter preso. Te estoy diciendo. Ay, coño. Tú no me conoces, mi loco. Venga, sinceramente. Tú te ríes porque tú no sabes quién soy yo. Yo soy selección del país, loco. Nombrado aquí para poner respeto, para poner orden. Gente charlatana como tú lo voy a poner en su sitio. ¿Eh? Gente charlatana como tú lo voy a poner en su sitio. Atento a mí. Tengo cuatro, compadre. Tú estás preso. ¿Preso quién? Tú estás preso. Venga. Ah, pues no tengo dinero, compadre. A ver. Mi hermano. ¿Usted se está moviendo al lado, pues? Eh, eh, eh. ¿Llevo a la policía ahora mismo, eh? Policía soy yo, loco. Policía soy yo. Vestió de karateka. Para eso mismo, para poner orden, dime. Doscientos pesos. Él no tengo cuatro, compadre. Dámelo, te lo dije. Dámelo. Te conviene, dámelo. No tengo cuatro, mi hermano. Lo voy a botar para el mar, el coche. Él no tengo dinero. Dávalo. Dávalo. Oíste. Tú no tienes dinero, ¿verdad? No tengo. ¿De verdad? No tengo cuatro, mi hermano. Siéntate ahí para decirte una cosa. No tengo dinero. Siéntate ahí para decirte una cosa. No tengo dinero. Siéntate ahí para decirte una cosa. No tengo dinero. handsinnen. Háblame claro. Que no tengo dinero. No tengo dinero, compadre. Mira. Oí, acá. Déjame irle a la cámara que es una broma. Jajaja Jajaja ¿Cómo está usted? ¿Para ir? Ya está Profesor de carato Es paleterio olímpico A algún favor regáleme 200 pesos No me diga esa valla A un profesional te van a negar 200 pesos Si no hay como que quiera Digo y le doy sin tu peso papá hey le doy sin tu peso Oye, evita este problema conmigo, dame los 200 pesos. Mira, está bien, dímelo de la cámara, que es una broma, miralo allá. Se acabó ya, él está debajo aquí. ¿Cómo así? No quiero gente vaga aquí ya. ¿Por qué tú me dices eso? Porque no quiero gente vaga. Ya he venido aquí, ya he visto a él, a él y al hombre. ¿Usted trabaja aquí? ¿Cómo te sabes que yo soy vago? ¿Y dónde usted trabaja? Ah, usted no le importa ni si usted trabaja. Venga acá, hermano, mire, no hable así. Uy, mire, venga acá. ¿Usted me está preguntando a mí? Si usted conoceme. ¿Usted me acaba de debajo? Lo que pasa es... No, 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 no. ¿Usted me acaba de debajo? Sí, pero aguántese. Lo que pasa es, mire, hoy. Uy, te estoy hablando, mire. Te voy a meter preso. Hágalo lo que usted quiera, señor. ¿Usted no puede decirme a mí? ¿Usted no puede decirme a mí que yo estoy vago? ¿Qué hora hay? ¿Son las ordenadas? Pero espérate. Oye, oye lo que pasa. Dígame. Yo estoy nombrado por el dictamiento. ¿Y qué estoy hablando? Mi trabajo es cuidar de esto. Sí, pero cuida. ¿Tú hacía ahí? ¿Pero cómo que yo hago? ¿Qué es esto aquí? ¿Es qué? ¿Qué es esto aquí? ¿Usted no puede estar viniendo a mí? Yo se vayna, yo se vayna. Yo trabajo en una empresa. ¿Cómo te... Son las ordenadas dosis. Te vengo a comer para acá. Está bien, oye lo que te voy a decir. Si no te quiero, vuelve a ver aquí. No, sácame de aquí. No te quiero... Oye, oye, te dije que te vayas de aquí. Manuel Sánchez. Llegó el papá. Cámara fight, 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 fight.